Ahora compas, les traigo la escala de Re en la guitarra Como saben, todo empieza en la nota de la escala que es Re Aquí, en este caso, cuerda de Re Cuarta cuerda contando de abajo hacia arriba Ahí está Re Luego aquí, segundo traste Cuarto traste La de abajo al aire Luego aquí La de abajo al aire Luego aquí Tocamos las dos cuerdas Y terminamos con esta figura Que es Re Otra vez Sería la nota de Re Mi Fa sostenido Sol La Si Do sostenido Y Re Hasta ahí terminamos Y ahora comenzamos de nuevo con el Re quinto Sería aquí Luego abierto Abierto Cerrado 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 Abierto Abierto Y cerrado Y con eso completamos las ocho notas Y con eso completamos las ocho notas Como pueden darse cuenta Esto es como un patrón Cerrado Abierto Abierto Cerrado Cerrado Abierto Abierto Y cerrado Este patrón solo sirve cuando comienzas Por ejemplo Aquí en Reno Si avanzo Re Re sostenido Mi Si la Escalda de Mi Empezara aquí Pues este es Mi Y es igual Abierto Cerrado Abierto Cerrado Cerrado Y así Más tarde Les subiré un video Con la escala de Mi De Fa Las demás escalas Aquí solo para que se guíen Así que la tocaré de nuevo Desde el principio Lentamente Y quiero que la toquen conmigo Para que ver si ya se la aprendieron Una Dos Tres Y hasta ahí llega Ya con eso ustedes pueden sacar las canciones que ustedes quieran Yo por ejemplo pues Se me ocurre Las Mañanitas Esta es la escala de Red Así ustedes Con cualquier canción la pueden sacar en cualquier escala Depende del tono Bueno Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Nos vemos más tarde Suscríbanse Denle like Y comenten Adiós